TORRENTO más Quilombo, más Quilombo, por favor no puede ser, no puede ser no puede ser, no puede ser no 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 no! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale, yo? ¿Y ahora? Ya justo. Aquí hay Andes. Háloa, ya. Es dos, tres. Oho. Ok. Exacto como Núr ha hecho. Exacto, sólo fue a jugar con un listo Oh! 100% del lugar. Hey! ¡Hoy! ¡Oh! ¡Ni! ¡Ah! ¡Y en el de ahí! ¡Era y una de ellas! ¡Y una de ellas! ¡Una de ellas! ¡Era y una de ellas! ¡Ah! 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 Sota, cómo ser de suficientes bien. Va 8, 4, 4. Está en un tipo de hordas. ¡Bien! ¡Hopiorante! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos! ¡Ellen, un! 1,2 Si la ayuda a la humedad, tiene una была lista Si no Si el hecho a la humedad, va a hacer la humedad A ver si, una de ellas ven No No Yeah Hue Come on Ya, 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 ya Ya, ya, ya Slicer nu Oh! Ok, ok Fyll på, fyll på! Fyll på, fyll på man! Ja! En till! Och x-ray, x-ray? X-ray? No, pero esto es bueno Esto es un buen hit, creo, Martín ее ok Nu har vi Eh, 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 eh! Och, så har du haft x2 eller 10 koder? Det är däremst och viktig Comma, slice Oh! Der ja! Jaja! Roooo! If you slice it, it's not wild, it's ready Every hit you have 1-5, 2-3 Every hit you have 8 spins Martin, if you slice it, it's not wild Then you have such hits every time More Just one time now It's important No No No, 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 no No, no, no I'm wasting the spins now, it's so bad Come on, there are many spins left Come on It's going to be 2k for spin Come on Come on Oh my god Oh, here, there, now If it's there Oh, yeah, yeah, it's good, it's good, it's good It's good, it's good, it's good What happens now, happens now, Martin Martin, look at hits now Look at now Come on Come on, there's a slice of 8x also Oh my god It's a slice of 8x also Oh my god Oh my god Oh, 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 oh This is big, this is big Oh, one more This is big, Martin This is big This is big This is big Tryck, tryck 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 50 Tryck More Tryck 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 Please You can't Tryck Tryck Oh Oh How Oh Oh 2-0 en la line 2-0 en la line We're taking that Now line up Get it Please Let's go Yeah 5-5 5-5 5-5 Oh my god Oh my god Oh my god Hey, si-si-si-si-si-ki What's his name? Oh, look now, look Frank Si-si-si-ki Oh-oh-oh Oh, caca en arse, line up ex-fem X5, oh my god Vart är han, oh, vart är han Han är där, fjärde rilen, fjärde rilen, fjärde rilen Nej, nej, hur mycket är det här Hur mycket är det här, Martin Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Usszes többi baj, teljes az enyém Ja, meneket kattintani, mert ez kurva nagy Oké, cash out Na, majd most meg tudod, hogy fake pénze, itt szedem ki mindig streambe a nézők előtt Hallászom öpna a gon Yes, pot fundra, pot fundra Martin ơACK Hencho Este es Este es este Máxim potencial ¿Qué es eso, please? ¡Oh! ¡Ros meltis! ¡Ros meltis! ¡ optimal tiempo! ¡Ros meltis en Robert! ¡Recisen a Robert! ¡Eres workers! ¡Ja, bueno! ¿Qué es eso? ¡Höj din hand! 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 ¿Por qué ha ido a la cara? ¡Jag maja la, yo spyr! ¡Oh, no! ¿Vad hacer? ¡En til hit! ¡Né! ¡Né! ¡Din lilla fitta! ¡Vad hit! ¡Vad hit! ¡Vad hit! ¡Vad hit! ¡Jag maja la! ¡Jag maja la! ¡Né! ¡Din lilla shlicky! ¡Vad hit! ¡Ey! ¡En premium! ¡En premium! ¡Oh, come on! ¡Gracias! ¡Gulgrön! ¡Gul! ¡Né! 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 ¡Okey! ¡Höj din hand! ¡Né! ¡Höj din hand! ¡Nequé ll�! ¡Kom rattrax! ¡Kom! Es mejor. Cierto, básicamente estamos aquí. Gosto del Sniper. O Sniper puede ser muy bueno. Muy bueno. Ya está a 128x. Se a gente agora aumenta ali aquele. Exatamente. Isso, isso, 512. Este já está pago. Eu gosto muito do Sniper. Vai ao 512 outra vez. Só tem que ir ao 512. Se vai ao 512 está feito. Já foi, já está. Já está, já está a 2048. Peraí, 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 peraí. 2132x. Se ele vai agora outra vez aos 2000 está feito. Já está. 4096x. 4253x quando subimos. Calma. Vai a outra vez aos 4000. 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 Só tens que ir aos 4000. Só tens que ir aos 4000. Só tens que ir aos 4000. Grande velhos. Acabar a noite em grande. É isto que a gente quer. 8531x. Dois parênteses. Money Train 3. O vosso e o bruto. 2559. 2559. 2559. 2559. 2559. 2559. 2559. Gracias.